está en línea justamente con nosotros para PYC Noticias en el canal catorce Cablevisión y también para todo, para toda la provincia de Requena y especialmente en el distrito del Puinagua. Doctor, buenos días, doctor Abel Chiroque, buenos días, bienvenido a PYC Noticias, un gusto. Buenos días, un saludo para todos los seguidores de tu programa y a los hermanos y hermanas de las comunidades nativas que están siguiendo el programa. En efecto, quiero agradecer esta oportunidad que nos permite dar a conocer una supervisión de mucha importancia para los niños, niñas y adolescentes que asisten, que pernoctan en una residencia estudiantil, como las que tenemos en la región Loreto. En Loreto tenemos 36 residencias estudiantiles. Por eso es la importancia que tiene esta supervisión, debido a que ya hemos dado cuenta, nosotros tenemos una muestra en la residencia estudiantil que hay en Caballococha. Ya por dos años consecutivos hemos venido advirtiendo que están en una situación muy grave, preocupante, precaria, y eso merece una atención urgente. Claro. En el tema, ustedes van a ver en el tema de violencia sexual, también hay un equipo técnico que va a ir para ver el tema de los, en qué condiciones están estudiando y sobre todo también el nivel de educación que están recibiendo precisamente estas residencias, los estudiantes de estas ochenta residencias que están ubicadas en toda la Amazonía peruana, este doctor Abel Chiroque. Así es, Pepe Carrión. Ya las comisiones han ingresado, por ejemplo, el día lunes ingresó la comisión a Intuto, están en la libertad y otra residencia. Hoy día a las tres de la mañana han salido otra comisionada, trompeteros, están saliendo a Santa Rita de Castilla, han salido el día de ayer, han ido a Requena, a Iberia, este, en el Tapiche, y también en la Amazonía, en Amazonas, este, hay en Maceriche, están el río Santiago, el río Cenepa, y hoy día yo estoy saliendo para San Lorenzo, porque tengo que supervisar el Morona y Andoas. Y así vamos a ir, ¿no? Tenemos ya distribuida el personal, el día sábado están saliendo al Putumayo, porque esta visita se va a hacer en coordinación con el programa País, y la idea es, este, poder tomar información de la situación en la que se encuentran los niños, niñas, adolescentes que estudian en las residencias estudiantiles, estimado Pepe Carrión. Ya, en este caso van a verificar las condiciones, acceso, permanencia, y logros de aprendizaje, así como las condiciones en que viven los estudiantes, y las medidas que se han adoptado para proteger su integridad, sobre todo, y ahí es donde usted juega un rol muy importante como defensor del pueblo, doctor Abel. Así es, Pepe Carrión, hay que recordar que estas residencias estudiantiles están funcionando debido a que en sus comunidades nativas, de origen, de estos niños, niñas y adolescentes, no hay una oferta educativa, no hay, es decir, no hay institución educativa a nivel secundario, por eso es que los padres y madres se ven obligados en trasladar a sus hijos a estas residencias porque en sus comunidades no hay institución educativa a nivel secundario. Y así, ¿no? Tenemos 36 residencias estudiantiles, tenemos en Lagunas, está en Cahuapanas, y esa, o sea, la idea es, la consigna es que se pueda llegar de manera presencial a todas estas residencias para tener la información sobre los protocolos, sobre los materiales educativos, las condiciones en las que están pernoctando, y ya lo estoy mencionando de que gracias a la intervención que se hizo en el mes de julio, ya la Gerencia Regional de Educación nos ha dicho que les ha cambiado los colchones, porque dormían en colchones que sobresalían los resortes, los alambres, estaban ahí expuestos, no había, no hay condiciones mínimas, y esa visita obviamente tiene que merecer una atención ya de niveles de gobierno, del Ministerio de Educación y también del gobierno regional, porque no se puede tener expuestos a los niños, niñas y adolescentes en esas condiciones. Claro, efectivamente. Doctor, el gerente regional de Educación le ha dicho que ya cambiaron los colchones y han dado la logística necesaria, y usted va a verificar si es cierto o no. ¿Qué va a pasar cuando hay todo lo contrario, doctor Abel Chiroque? Bueno, nosotros hemos advertido muy respetuosamente que aquí quien tiene que intervenir es el Ministerio Público, porque si desde ya, desde el año 2022, el 23, y este año, a inicios del año, le hemos puesto en conocimiento la situación, la grave situación en la que se encuentran 170 niños, niñas y adolescentes de esta residencia estudiantil de Caballococha, el Ministerio Público tiene para accionar, una, por el ámbito penal, por omisión de actos funcionales, y la otra es, como garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, iniciar una demanda por contravención. Pero no queremos que esos procedimientos burocráticos de la justicia, que no es él, que va a iniciar un proceso en investigación, no, queremos que la autoridad intervenga, así como con el llamado que se hizo, y las fotos que se expusieron de los colchones rotos, los ambientes sin iluminación, se pueda tomar acciones. Ya, este, nos dijo el gerente general, el gerente regional de educación, doctor, ya hemos cambiado los colchones, pero se tiene que poner la mirada en esta niñez, que prácticamente es vulnerable. Y si no hay las condiciones, obviamente, que están expuestos a cualquier situación que afecte sus derechos. Claro, o sea, si no hay estas denuncias, si no aparecen estas denuncias, nos parece, usted debe entender que hay un cierto, bueno, una especie de negligencia por parte de la gerencia regional de educación. Si no hay estas denuncias, no toman acciones, eso es lo que podemos ver a leguas, doctor Abel Chiroque, no hay denuncia, no hay este tipo de denuncia, no hay una supervisión, no hay nada exactamente por la gerencia regional de educación. Eso es lo que se quiere entender. La responsabilidad directa la tienen los directores de las UGELES y esta responsabilidad es compartida con el gerente regional de educación. Sin embargo, hay una reacción ahí de cambiar los colchones, de pedido de que se pueda hacer una limpieza, se pueda tener una contingencia para las aguas residuales que están a los alrededores de esta residencia estudiantil y bueno, hemos acordado de que se pueda tener en cuenta observaciones que son de ellos mismos, o sea, sus mismos técnicos han hecho una visita y han advertido que las condiciones son precarias, que solamente dos baños para 70 niños y adolescentes, o sea, masculino, no es estable que haya solamente dos servicios higiénicos. ¿Cómo se van a utilizar dos, 70 niños, dos servicios higiénicos? Eso no es un trato adecuado y se tiene que mejorar. Claro, claro. Eso es el objetivo, precisamente, de estas supervisiones y buscar la solución, más que dictar responsabilidades, buscar la solución a todos estos temas complejos en educación. Por eso, justamente, muchos sacamos conclusiones y decimos que así, en esas condiciones, ¿cómo mejoramos el tema de educación? Estamos en último lugar en el tema de educación. La solución, sinceramente, da mucha lástima y hay que tomar acciones inmediatas si queremos mejorar todo esto, doctora Belchiroque. Pero esta situación no escapa también de la realidad de los conflictos sociales que vienen a atravesar. ¿Qué tiempo va a tener usted para ver el tema, por ejemplo, en el circuito petrolero, los constantes conflictos sociales? ¿Qué intervención va a realizar la Defensoría del Pueblo al respecto? Porque también usted juega como Defensor del Pueblo un rol muy importante en el tema de conflictos sociales en el circuito petrolero, doctora Belchiroque. Estimado Pepe Carrión, de manera breve, te voy a comentar que la Defensoría del Pueblo, en el último reporte de conflictos sociales, ha informado que tenemos 34 conflictos sociales en la región Loreto, 28 conflictos que están activos y 6 latentes, de los cuales ya hemos visto y hemos recibido información en redes sociales que tenemos el caso, por ejemplo, ayer nos reuníamos con el Comité de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales, hasta las 8 y media de la noche hemos estado reunidos para atender la alerta de la organización ACONACU, que habían dado un plazo de 48 horas para que los atiendan, caso contrario, bloqueaban el río Marañón. Claro. Ya ahí tenemos una tregua, se ha logrado una tregua, tenemos el pedido de las comunidades de el Bajo Tigre, la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Tigre, que están pidiendo una reunión con el gobernador regional, y hay que recordar que las comunidades nativas de Bajo Corrientes se quedaron en el auditorio del gobierno regional el día viernes pasado, allí pernoctaron, hasta el día sábado ya hubo un acuerdo de reunión y el día domingo hemos estado reunidos ahí con el gobernador regional, y acá nosotros queremos hacer un llamado a la reflexión. Si hay un pedido, si hay una alerta, si hay una comunicación de que necesito que me tiendas, yo considero que se le debe dar una cita, que se le debe brindar una comunicación formal para que no haya este riesgo de que quieran protestar, de que quieran iniciar la medida de fuerza, y de ahí ayer hemos concluido en la reunión que el gobierno regional les tiene que dar una fecha a la Federación de Comunidades del Bajo Tigre para atenderlos, y también estamos en una mesa y algo, porque la semana pasada, el 14, se suscribió un acta de acuerdos con esta federación para que levante su medida de fuerza que tenían en Río Tigre. Claro, pero ¿cómo van a ser, doctor? Pero ¿cómo van a ser si es que ellos piden hablar con el gobernador, ya no quieren hablar con el gerente de asuntos indígenas porque no les da la apertura? Nos parece que hay un tema personal, podemos entender que hay eso, porque cuando alguien está, cuando hay un área de asuntos indígenas que debería de resolver este tipo de situaciones, pues no le da la apertura, nos parece que les pelotean. Se molestaron ahora y ahora ya no quieren dialogar con el gobernador acá en Iquitos, sino indican que vaya el gobernador hacia el lugar donde están ellos, si es que quieren que la situación de medidas de fuerza se levanten en ese sector. ¿Cómo se hace eso si también acá le cierran el diálogo a estas personas, mi estimado doctor? Tengo entendido, estimado Pérez de Carrión, que hay apertura, me consta que el gerente general, el gerente por los indígenas, o sea, se reúnen. Lo que ocurre es que hay una desconfianza de las organizaciones. Ya no quieren hablar con los funcionarios, sino quieren un trato directo con el gobernador regional. Y vamos a seguir teniendo, no es que yo esté generando una situación de alerta, de alarma, o una información que no es. Ya lo hemos venido anunciando nosotros desde el mes de enero, durante el año, terminando el 2022, se concluyó el año con una gran cantidad de conflictos sociales que iban a estallar. Ingresó la nueva gestión, se reunió con las organizaciones, se conformaron las mesas de trabajo y se han elaborado los planes de gestión, pero ya las comunidades y las organizaciones están exigiendo soluciones a sus demandas ya. Y por eso es que exigen la reunión con el gobernador regional. O sea, ya han tenido un año de reuniones, ya más de un año y medio ahorita, que han venido dialogando, porque sí han venido. O sea, por eso es que no ha habido bloqueos, no ha habido paros, porque el gobierno regional de Loreto ha tenido esa gestión pública de poder conformar las mesas de trabajo. Pero ya prácticamente se ha llegado al límite. Y ahora lo que se requiere es informar de manera transparente y cómo se va a atender estos planes de trabajo para evitar que se sigan teniendo medidas de fuerza. Esa es la lectura que nosotros le damos y se le ha informado al gobierno regional de Loreto que debe de potenciar esta oficina de diálogo y tener esta predisposición para reunirse con las organizaciones, darle su fecha y evitar estas medidas de fuerza. Claro que sí. Muy bien. Vamos a estar atentos entonces, doctor Abel Chiroque, defensor del pueblo, por estas situaciones tan complejas que hay en nuestro país y sobre todo acá en la región, por supuesto. Doctor, muchas gracias más bien por esta comunicación. Vamos a estar siempre atentos, sobre todo, a los resultados, a las conclusiones que han llegado a ustedes. Nos gustaría conversar luego de esta verificación, que a ustedes haga esta supervisión a las 80 residencias estudiantiles, especialmente aquí en nuestra región. Vamos a ver los resultados. Quisiéramos que en algún momento podamos hablar nuevamente con usted, doctor Abel Chiroque. Estimado presidente Carrillo, permíteme una información adicional para los hermanos y hermanas de la TEN del Marañón. Ha habido una reunión ayer con funcionarios del Ministerio de Educación, el gobierno regional, la PCM. Hay una propuesta que se está trabajando y hoy día, ahorita, ya va a comenzar una reunión a las siete y media en el gobierno regional de Loreto para definir ya el planteamiento y desde la Defensoría del Pueblo, nosotros estamos yendo por el tema de las residencias estudiantiles, estamos yendo a la TEN del Marañón. Y si la comisión multisectorial integrada por el gobierno regional de Loreto, el Ministerio de Educación, la PCM, la Gerencia Regional de Educación, tienen a bien formar esta comisión que ya ayer había esa propuesta, hoy día se hace el desplazamiento, entonces les pedimos a los hermanos y hermanas, a los ciudadanos de la provincia de la TEN del Marañón que estamos reunidos para tomar la última decisión y desde la Defensoría del Pueblo, nosotros vamos a estar ingresando hoy día a la TEN del Marañón. Ya, qué bueno, de verdad, qué bueno, nos gustaría que todo vuelva a la calma, ellos piden su, este, es un agujel intercultural, así es, así es, y entonces eso es el pedido principal que hacen ellos, por eso estas situaciones de medidas de lucha que han emprendido ahí en el DATEN del Marañón, esperamos que todo vuelva a la calma y se llegue a buenos acuerdos, doctor Abel Chiroque, vamos a estar atentos también, muchas gracias. Buenos días, doctor, gracias, ahí estaba el Defensor del Pueblo, amigos televidentes, son las 7 de la mañana.